Y la actualización de lo que sucede con el COVID-19 en nuestro país. Anoche el director departamental de salud en Artigas, Marcos Leonardi, confirmó el primer caso de COVID-19 en el norte del país. Es una mujer de 40 años que hace más de dos semanas había estado en Cuaraí. Tanto que habíamos hablado de Artigas, de la frontera, de lo que está pasando en Cuaraí, de lo que está pasando además en Brasil, ¿no? Solo ayer mil muertos por coronavirus. Bueno, fíjate la frontera. En Cuaraí hay 26 casos, ¿no? Cuando en Artigas ahora tenemos uno. En Santana del Vivamento hay 32, cuando en Rivera tenemos dos. Pero también en Bajé hay 35 casos, eso es una luz roja en la frontera. Y más al sur, en Yaguarao, hay un caso. Hay que estar atentos ahí también en la frontera de Río Branco, ¿no? Sí. Y lo que pueda pasar en el cruce de Chuy también, en esos lugares binacionales. Pero Bajé es muy cerca de Acehuá. Bajé es muy cerca de Acehuá y con, como digo, 35 casos. A Acehuá del lado brasilero no tiene ninguno, igual que acá, pero ahí entre Bajé y Acehuá se puede dar en cualquier momento. Sí, sí. Bueno, y en este caso además administrativa también de una de las mutualistas locales. Así que, bueno, queremos tener más información al respecto. Y estamos en contacto con el director departamental de salud, con Marcos Leonardo. Y buenos días, Leonardo, gracias por recibirnos. Buenos días. Acá estamos trabajando intensamente. Me imagino. Leonardo, bueno, primero que nada, ¿cómo se encuentra? ¿Cuál es el estado de salud de esta persona? Bien, esta es una señora que consultó días atrás por un cuadro respiratorio. Se le realizó el hisopado como corresponde. Y, bueno, ayer tuvimos el resultado positivo para COVID-19. La señora está, es ambulatoria, está en su domicilio, cuarentenada con todas las medidas que corresponde del caso, ¿no? Bueno, inmediatamente, ayer se empieza a cuarentenar todos los contactos directos e hisopar. Ayer por la noche ya se realizó 14 hisopados de todos sus compañeros laborales. Y hoy se va a hisopar a todos los familiares directos, los contactos directos. ¿Cuánta gente hay en cuarentena? En este momento tenemos a 14 hisopados y cuarentenados. Y después tenemos familiares que eso se va sumando porque depende de los contactos. Durante el día vamos a hisopar a más personas. Todavía no tenemos el número exacto de todos los que vamos a hisopar, pero ya llevamos 14, que es importante, todos los contactos. Y, bueno, los contactos de contactos, como se dice, tratar de mantener un autislamiento físico y todas las medidas preventivas. Esto es una situación que se podría dar en cualquier momento. Como ustedes saben, en Cuareía hay 26 casos, una población de 24.000 habitantes, dos fallecidos y uno que está grave en CTI actualmente. Y el gran problema es la asimetría que hay de Uruguay con respecto a Brasil en la frontera, dado que en Brasil y en estas ciudades usan como diagnóstico el terrapio, que es un inmunoglobulina, que tiene una ventana que da falsos negativos al inicio y entonces ahí es el problema, es que la demora en los diagnósticos que tienen en la vecina orilla. Y hacen hisopados en casos muy puntuales. Por ejemplo, el último paciente de ellos que está en CTI, tuvo muchos días con sintomatología, estaba grave, y el test rápido seguía resultando negativo, es decir, un falso negativo. Le hacen el hisopado y resulta positivo. Entonces hay una asimetría en el manejo, en la forma, en el seguimiento de los casos, en el cuarentenado. Es decir, nosotros estamos trabajando con mucha responsabilidad en todos los aspectos. Pero claro, esa asimetría es notoria en el número de casos. Leonardo, pero dada la situación que usted describe, ¿cómo se manejan entonces? Porque todos sabemos que muchos uruguayos viven del otro lado de la frontera por una cuestión de costos o de acceso a la vivienda. ¿Esa gente sigue viniendo a trabajar al lado uruguayo? Y sí, porque es una situación muy difícil en tomar medidas más radicales, dado que son 3.800 uruguayos que viven en Cuaraí por distintas razones. Principalmente, como dice usted, por vivienda, por la parte de todas las tarifas que son más económicas, y trabajan acá, y viceversa. Hay algunos uruguayos que trabajan en Brasil. O sea, además está la zafra, la caña de azúcar. Y sí, ese es el otro tema en el extremo oeste, en Bezoñón, que se da toda la caña. 3.800 es una cifra importantísima. Es muy importante. Hay cantidad de gente con opción de vida, personas jóvenes que han comprado casa en Cuaraí con opción de vida, dado que las tarifas de electricidad, agua, todos son muchísimos, los impuestos son muchísimo menores que los nuestros. No hay cómo comparar. Entonces, la gente como que generó un hábito, comprar y vivir en Brasil, edificar en Brasil, y trabajan acá. Muchos funcionarios públicos. Ahí tenemos funcionarios que trabajan, distintos docentes públicos, que viven en Brasil y vienen acá. Entonces, ese trajinar diario es difícil de prohibir. La gente tiene que trabajar, necesita. Entonces, sortamos, entendemos la gente. Es también un tema cultural, la idiosincrasia. ¿Y hay diálogo con, Leonardo, y con las autoridades de Cuaraí en ese sentido? ¿Como para planear acciones en conjunto? Claro. Tratamos, sí. Nosotros, en primer lugar, lo que hicimos, siempre mantenemos un contacto con ellos, pero nosotros tenemos un puesto sanitario en el puente que estamos trabajando. Ahora estoy en el puente, hay una enorme cola en el puente de autos que se genera, dado el control que hacemos, con la alfombra sanitaria, control de temperatura. Eso hacemos. Nos hemos comunicado con las autoridades locales de Cuaraí y hemos planteado días atrás de tomar medidas en conjunto. Por ejemplo, hemos planteado de realizar y nos ofrecimos de ayudarlos con nuestra experiencia, bueno, con algún examen si fuera necesario. Pero eso, claro, eso depende de otro tipo de medidas, ¿no? De otro nivel, diríamos. Pero estamos trabajando, seguimos, lamentamos mucho el primer caso, porque el primer caso siempre es el primero. Pero así, después de tanto trabajo que hacemos, como que te mueve un poco, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir en la línea del trabajo que es importante. Bien. Marcos Leonardi, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Bien, y vamos a actualizar las cifras del SINAE que se difundieron en la jornada de ayer. Uruguay sumó este martes un nuevo caso de coronavirus, lo que da una cifra total de 738 casos positivos confirmados de COVID-19 en el territorio desde que se cretó la emergencia sanitaria el 13 de marzo. Del total de casos, 579 ya se recuperaron y 20 personas murieron. Con respecto a la cantidad de test analizados, en la jornada de este martes se procesaron 410 análisis con 409 resultados negativos y uno positivo. Según el último relevamiento del SINAE, actualmente hay 139 personas cursando la enfermedad y 4 de ellas se encuentran internadas en cuidados intensivos. Del total de casos confirmados, 101 corresponden al personal de la salud. 96 de ellos ya se recuperaron, 4 están cursando la enfermedad y un profesional de la salud falleció en abril. Los departamentos con casos activos son Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Rivera, San José y Sesumartigas. Muy bien, y vamos a recibir a nuestro invitado. Ay, no nos vamos tanto.